El mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana se impone a costa de los derechos y de las libertades fundamentales. Sobre la devolución en frontera asegura que criminaliza al migrante irregular y la sentencia le impide de hecho defender ninguno de los derechos humanos que le corresponden. Eliges no gritar, eliges entender, eliges la voz y no da el ruido. Y cuando eliges, decides, porque eres uno de los 4.353.000 oyentes que otorgan a la SER el liderazgo absoluto de la radio española. La SER es, según el último EGM, la cadena que más sube su audiencia y aventaja en más de un millón de oyentes al segundo. Que la SER sea líder de la radio. Importa. Cadena SER La radio Escuchan a SER, estamos en hora 14, 2 y 6. Hora 14 Andalucía Fernando Pérez Monguio Buenas tardes. En la previa del 4 de diciembre, fecha en la que el pueblo andaluz salió masivamente a la calle para reclamar en 1977 una autonomía de primera, el Parlamento Andaluz ha vivido una sesión de control al gobierno en la que la Junta y el PSOE se han reprochado la defensa que cada uno hace de la autonomía. La caja de los truenos la abría Vox al tildar de invento la patria andaluza y Blas Infante fusilado, recordemos, por defender sus ideas andalucistas. Esto es lo que decía Alejandro Hernández, portavoz de Vox. Por favor no nos despidemos porque si nos hemos inventado una patria con su padre y todo, pues no sería difícil también que alguien llegue y nos invente un idioma. Entonces la jefa de la oposición, Susana Díaz, reprochaba al presidente de la Junta que no defendiera a Andalucía ante esos ataques de la ultraderecha, lo que Juan Manuel Moreno replicaba que la autonomía la ataca el gobierno central por sus pactos con los independentistas. Esas deberían de ser sus anhelos y no las de contentar. La va bien. ¿Por qué está grabando? Esta no es mi casa. Esta no es mi casa. Mira qué feo. Van, 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 van. No, no, no. Caliente. Está bien. Bebé. Ero, no tiene boca. Habla, ve. Mami, vamos a ir. Vale, así. A ver, bebé. No. Pero mami. Que no quiero. Que es que... Siéntate, bebé. A ver, ché, abuela. Que ya abuela. Móvil ya abuela. Venga, siéntate. Venga, siéntate. Siéntate. Hostia con dolor. Sí. 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 Sh halten. Sí. Un früher. Gracias.